Texto diario. Lunes 7 de octubre de 2024. Mi justo vivirá por su fe, y, si se echa para atrás, él no será de mi agrado. Hebreos. 10-38. Hoy en día, todo el mundo tiene que tomar una decisión muy importante, ¿apoyarán a Jehová como el gobernante legítimo del universo, o se pondrán de parte de Satanás, el perverso enemigo de Dios? En esto no se puede ser neutral. Conseguir la vida eterna depende de esa decisión. Durante la gran tribulación, los siervos de Jehová que se mantengan fieles serán marcados para sobrevivir. Y las personas que tengan la marca de la bestia salvaje serán destruidas. Si usted ya se ha puesto de parte del gobierno de Jehová, ha tomado una buena decisión. Seguro que ahora quiere ayudar a otros a hacer lo mismo. Quienes apoyan lealmente el gobierno de Jehová recibirán bendiciones. Hacemos bien en analizar estas enseñanzas tan importantes, porque eso nos ayuda a estar más decididos a seguir sirviendo a Jehová. Además, podemos utilizar lo que hemos aprendido para animar a otros a tomar la decisión correcta y a no echarse para atrás. Mi justo vivirá por su fe, y, si se echa para atrás, él no será de mi agrado. Hebreos 10 38